En media tapa de este, que es el aloe, se disuelva este sobre, que es de los probióticos, y que se abran dos cápsulas de estas, y se le saque el polvito y se disuelva todo junto con el aloe, y se remueva, y que eso se lo coma. Sí puede tomar agüita y eso, y que eso se las den tres veces al día, y que estas gomitas también son tres veces al día, una de las veces al día. Antes de comer. Ajá, o esto le va a servir como comida, en lugar de comida si no come bien todo, esto, esto le va a servir. Y, ¿qué otra cosa me mandó? No, pues nada más, aquí vienen muchos de las... ¿Y estas capsulitas del fitoplanctus? Ah, esas, me dijo que ahorita lo que te mandó de la bomba, que es esto con esto, esto y esto, son nada más dos días, porque no te mandó para más. Según como vean que le cae, pues ya ustedes dirán si quieren chutar más días, pero que con esto ella se va a sentir mejor. Y que después de esos, este... Dos días. Dos días, que es para lo que les va a alcanzar, entonces sí ya se empieza a tomar esta. Que de esta, del pitomatrix, son dos cápsulas dos veces al día, que están grandes, me dijo, no las he descapado, pero que las partan, porque están grandes, para que se las pueda tomar. Y que esté en la mañana y en la noche o en la tarde-noche, ¿no? Y que después, este, trate de tomar por lo menos litro y medio de agua, para que le pueda hacer efecto. Y de este, de este ya no me dijo el diario, bueno a mí me dijo que de este era una cucharada sopera. Una cucharada sopera, y que también se lo puede tomar dos veces al día, me dijo, de este. Después de la bomba. Después de la bomba, o sea, dos días. Lo primero que vamos a hacer, dos días de la bomba. Y ya después este y este. Ah, ok. Y ya. Dos días la bomba, luego después este. Este, ¿cuántos días? Este ya es este, tiene el tratamiento hasta que se acabe. Y cuando se acabe este, después este. No, estos dos se los puede tomar juntos. Ah, ok. Ajá, se los puede tomar juntos. Este es el aloe. Este a mí me dijo que me lo tomara una cucharada en un medio vaso de agua. ¿Estaba bien rico, Badalias? Estaba bueno. Bueno, ¿ya puedo acabar el video? Sí, gracias.